Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Muñoz, asesor Compaq en la empresa Integra Consorcio y pues el día de hoy vamos a ver un pequeño video tutorial de cómo realizar un cálculo invertido en Compaq y Nóminas pero antes de iniciar, por favor, te pido que te suscribas a nuestro canal. Muy bien, pues vamos a dar inicio con este video tutorial y te platico brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de un cálculo invertido en Compaq y Nóminas. Este cálculo invertido nos va a servir para determinar el salario diario de un colaborador cuando la empresa le ofrece un sueldo neto. Para ello vamos a poner un ejemplo de un empleado o de una persona que vamos a contratar el cual la empresa le ofrece un sueldo de 6.800 pesos quincenales. El reto para nosotros sería determinar cuál sería el salario diario de este empleado para llegar al sueldo neto que se le ha ofrecido. Para eso tenemos que darlo de alta en el sistema de Compaq y Nóminas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar de alta al empleado 251, el primero de enero de 2024. Vamos a poner aquí a López Hernández Francisco Javier. Ponemos aquí el tipo del periodo, sería quincenal. El salario diario, por lo consiguiente, pues no lo conocemos. Entonces lo dejamos así en ceros. Damos el departamento, pues el puesto, nos vamos aquí a InSinfonavit, colocamos sus datos de seguridad social, su fecha de nacimiento, su entidad federativa y lo demás. Vamos a darle a guardar. Vamos a dar a guardar. Acá me dice el sistema que no tiene un salario diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la prenómina. Vamos a irnos al sobrerecibo del empleado nuevo. ¿Y qué vamos a hacer acá? En el neto a pagar, le vamos a colocar aquí, en el neto a pagar, le vamos a colocar el sueldo que se le prometió, o con el que se le va a, el sueldo quincenal que se le prometió. En este caso, vamos a poner que se le prometió 6.800 pesos. Entonces, lo colocamos en el neto a pagar y le damos calcular empleado. El sistema, en base a este dato, me va a determinar cuánto sería su salario diario para llegar al monto de los 6.800, ya con la deducción del ISR y con la deducción del INS. En este caso, me dice que el salario debería ser de 523 pesos con 59 centavos. El salario, el sueldo quincenal antes de impuestos sería de 7.853.82. Ya con el neto, pues con sus impuestos, sería el neto de 6.800, lo que se había acordado anteriormente. Ahora, ahí no terminamos, no terminamos, nos iríamos posteriormente a los datos del empleado, al catálogo del empleado, ¿para qué? Para colocar su salario base de cotización. Aquí presionando F10, podemos determinarlo por medio del sistema, o simplemente colocar el dato que le corresponde, porque si ustedes se dan cuenta, le coloca el mismo sueldo en el salario base de cotización. Entonces aquí colocamos su salario base de cotización correspondiente. Dale, y por último le damos guardar. Y eso sería todo, contadores. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues coméntenlo en los comentarios. Si desean ver algún video nuevo, pueden comentarlo y damos seguimiento. Pues bueno, espero que tengan un excelente día y que haya sido de gran ayuda este video tutorial. Hasta luego.